Bidigital Conceptos con José Antonio Álvarez ¿Qué tal amigos de Bidigital? Os voy a contar una historia. Ayer estuve cenando en un restaurante en la costa de Huelva donde estoy de vacaciones y era una empresa familiar, una empresa donde varias generaciones se juntaban y nos dieron de cenar francamente bien. No había grandes lujos pero sí que había un nivel de atención, de preocupación por el cliente impresionante. De eso os quiero hablar hoy en el episodio de Conceptos. Los que me veis por primera vez me presento, soy José Antonio Álvarez, investigador en transformación digital, disrupción y lo exponencial, empresario y profesor de economía. Bueno, pues este modelo de empresa familiar es un modelo al que admiro profundamente, es un modelo que funciona muy 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 bien, especialmente en los países latinos, concretamente en España hay grandísimas organizaciones que son empresas familiares que nacieron de una empresa o que nacieron en el seno de una familia y que ha crecido hasta ser empresas gigantes, algunas con facturaciones de varios cientos de millones de euros y son el ejemplo, son un gran ejemplo a seguir. De hecho, decía José Ramón Sanz, que es el presidente de la Comisión de la Empresa Familiar en CEIM, la Comisión en la Confederación de Empresarios de Madrid, que las empresas familiares son empresas muy singulares porque son empresas que se van muy bien con los trabajadores. Son empresas que funcionan muy bien, como en aquel restaurante había un sistema de control en tiempo real que era el abuelo, que no dejaba escapar ni una, había un sistema de atención a los clientes perfectamente organizado, había un sistema de canalización de la información muy afinado porque todos están volcados en aprovechar una temporada, la temporada estiva, la temporada de verano, que son unos meses y saben que una vez pasados esos meses, pues lo que no se vendió ya no se va a volver a vender. Es decir, que están aprovechando al máximo sus oportunidades. Son empresas, como digo, admirables. ¿Por qué son especialmente admirables en el mundo de la digitalización? Bueno, cuando se presenta el mundo digital al que todos nos vamos a enfrentar o nos hemos enfrentado ya, se plantea o se puede plantear como una gran amenaza o como una gran oportunidad. Desde mi punto de vista, las empresas familiares lo abordan siempre como una gran oportunidad porque ellos entienden que el gran objetivo de la empresa es el mantenerse, el sostenimiento, generación tras generación de esa estructura que da de comer a toda la familia en varias generaciones. Por supuesto que a todas las familias que trabajan en las empresas y algunas tienen miles de trabajadores también en varias generaciones y tienen una responsabilidad adicional, tienen un compromiso que va mucho más allá de lo que es el capital. Y en ese sentido, la digitalización es nunca una amenaza, sí una oportunidad. Y esta enorme oportunidad que presenta la altísima dirección, la propiedad, la familia, la atisba desde muy, muy, muy al principio. ¿Y por qué funcionan bien? Porque tienen un factor muy, muy, muy interesante y es que la digitalización, el compromiso con lo digital, con dar el paso hacia adelante, con esa capacidad de innovación, surge desde muy arriba. Desde la altísima dirección, probablemente desde la propiedad. Surge, estoy seguro, en una mesa comiendo un domingo. Y aunque tengan miles de trabajadores, la gestión profesionalizada de la empresa familiar también tiene estos componentes de orientación, de no dejar escapar oportunidades, de no distraerse con temas de capital, con temas de socios, con guerras de pactos, con este tipo de cosas que no suelen tener, las que funcionan bien también cuando estas empresas surge la necesidad de saltar de generación en generación, pues pueden surgir algunos problemas. Pero aquellas que perduran, aquellas que mantienen sólido el corazón de la familia son empresas que se digitalizan en general muy bien porque aprovechan las oportunidades, porque ponen los recursos necesarios, porque ponen el valor, el coraje, la altísima dirección a funcionar y son empresas que, bueno, son empresas de gran éxito. Este ha sido el capítulo de hoy. Como veis, estoy en un sitio maravilloso y voy a ir probablemente esta noche otra vez a visitar esta empresa familiar que es Modélica, que es un modelo como son tantas otras empresas familiares en España. Muchísimas gracias por seguirnos. Ya sabéis dónde estamos, BDigital Conceptos. Nuestro propósito es mejorar el bienestar de la sociedad con el uso útil de la tecnología y si es tecnología, tienes que contarlo. Muchísimas gracias y hasta otro episodio. ¡Gracias!